Tú y yo nos hemos amado con cariño espontáneo y sincero Con pasión de mucho tiempo saboreando un buen momento Tú y yo hemos sembrado huellas como niños que descubren Y a pesar de los años cada uno con su estrella Y cuando llega de repente esa lucha frente a frente Sabiendo que no hay pecado cada uno en nuestro lado Tú y yo ahora tenemos secretos, los dos sabemos lo que no saben Jamás pensamos que era tan lindo, fuimos tú la niña y yo fui el niño Tú y yo hemos volado sin alas al sol, a la luna y a las estrellas Amor por supuesto que lo ha habido, los dos el amor hemos vivido Y cuando llega de repente esa lucha frente a frente Sabiendo que no hay pecado cada uno en nuestro lado Y cuando llega de repente esa lucha frente a frente Sabiendo que no hay pecado cada uno en nuestro lado Tú y yo nos hemos amado